No me digas que te dejaste manipular por adaptable, simplemente porque salieron en ondohin juntos Kekin, por favor, me avisad a mi dolor Pero qué buena nola Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas No es que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, y ven quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, y ven quien lo puede revivir Tú quieres la receta, la fórmula se te da, para poner en el momento razón No existe medicina, doctores ni aspirinas, para el dolor que siente mi corazón Bueno, bueno, bueno